Una vez no hay nada, el silencio me queda Una letranía de sueños sin fin Todas manos quietas arriba de la mesa Pero todos encerrados en tu fin sentir Pero mira que te miran los soles, las lunas Que llegan sin remedio y se dejan quedar Se descanso esperando que empiece lo que está Agitar la sangre y ponerse a bailar Paso bien cortito, quiebre la cintura Mancha contra pancha y ya no desigual Paso bien cortito, quiebre el aliento, quiebre ahí sí Dios mío es que brille que está en el ser Paso bien cortito, quiebre la cintura Quiebre la cintura y ya no desigual Quiebre la cintura y ya no desigual Paso bien cortito, quiebre la cintura y ya no desigual Paso bien cortito, quiebre el aliento, quiebre ahí sí Dejitos que ha dicho el que es no desigual Dane un gemiso y ponés a bailar Paso bien cortito, quiebre el aliento, quiebre la cintura y ya no desigual Paso bien cortito, quiebre la cintura y Hu Alexandria Paso bien cortito, quiebre el aliento Quiebre la cintura y ya no desigual Paso bien cortito, quiebre la cintura y ya no desigual Quiebre la valla y ya no desigual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!